Cuerpo entre hierba y pólvora soñado. Es un verso de Rafael Alberti. Herida luna, esculpe sombras sobre la noche. El mar rompe en tu cuerpo su quietud milenaria. Abre la flor sus párpados al día y entre las piedras agitadas raíces cantan. Inquilinos del tiempo. Inquilinos del tiempo, adecuamos el vacío a la armonía perfecta. Ahora producimos hebras de luz en tu mirada. El vendedor de frutas y pájaros. Es como un cuentito. Es un verso de Germán Pardo García. Parece prever con sus juegos de letras y la alegría de tanto movimiento. No viene de Francia, sino de Colombia. Viaja con su cesto de flores, frutas de estación y pájaros de países exóticos. Le acompaña un cuadro de Gauguin y un poema de González Tuñón, que habla de la isla de Papet, esa donde el pintor escribió sus libros. Desea por sobre todas las cosas de este mundo y del otro, que no sabe si existe, pero igual desea por sobre todo viajar. No le importa el sol sobre su rostro cuando sonríe a las muchachas que pasan moviendo sus caderas al ritmo de su cantinela. O cuando llega al mercado y los chiquillos jalean su entrada con gritos de bienvenida y carreras de acá para allá. Conversa con cada habitante hasta que uno u otro le compra algunas flores para el balcón, que bien pudiera ser el del poema. Le dice a quien acaba pagando un poco más para llevar una o dos flores y un pájaro. Lee cada noche y al atardecer, sentado sobre alguna piedra del camino, saca de su bolsillo izquierdo una quena y la hace sonar. Antes de dormir, escribe algún poema. No vaya a ser que los tiempos cambien y alguien que él no conoce lo encuentre y le pida que lo lea. Cada noche, después de escribir, lee en voz alta, tan alta que hasta le podrían escuchar las estrellas y mira las flores y los pájaros y escucha una gran ovación que alegra su corazón y duerme hasta la mañana. Gracias.